Música La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, te recante ahora, que los ojos empiezan, voy a la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te caigas a la nena Ella puede parar y educar, bailar y recorrer a tu cadera Y el fuego que quema por dentro y lento, que cambia en piedra La mano arriba, bailar y recorrer a tu cadera